Música 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 Se vive en la ternera, de allá como se oye en mí Hay alguien en la ternera, entrando por el barril Esa ternera, la iré de los ojos y aunque se hablaba La iré de amar, esa ternera, la iré de los ojos y aunque se hablaba La iré de amar, esa ternera, la iré de los ojos y aunque se hablaba La iré de amar, esa ternera, la iré de los ojos y aunque se hablaba La heredona, esa ternera, la heredona, la pesadina, la heredona. La heredona, la heredona.